El rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, y el director ejecutivo internacional de ciencias de la salud de la Universidad de California Campus San Diego, Mourlin Soliman, firmaron una minuta de compromiso con la que se busca consolidar una alianza de colaboración académica y científica en diversos temas que incidirán en el fortalecimiento del proyecto Ciudad Salud que impulsa el alma mater tabasqueña. En este sentido, la directora de Educación Médica de la Universidad de California, María Saboya, expuso las áreas de oportunidad que existen en esa institución líder en salud en Estados Unidos, debido al impacto positivo en la materia y por ocupar los primeros lugares en bioingeniería, ciencias biológicas, biomedicina y ciencias neurológicas, además de que han desarrollado medicamentos contra el cáncer. Por su parte, el rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, celebró la consumación de la minuta, pues a partir de ahora se podrá tener una mayor planeación del proyecto de Ciudad Salud, así como del Centro Académico de Salud en Enfermedades Tropicales y Genómica.